¿Qué pasa chiquis? He visto por internet esta noticia. Leo. Cristina Pedrochi insultada y vejada en redes sociales por un vestido. Cristina Pedrochi es una presentadora de aquí de España y dice Le llaman Buscona y Guarra, entre otros improperios, por el último look que lució en el programa zapeando. Sigue la noticia. En esta ocasión, Pedrochi lució un vestido con un diseño de estampado floral sin mangas, de pronunciado escote en V y largo asimétrico de la firma Sandro. Tras la emisión del programa, la colaboradora empezó a leer en las redes sociales cómo su atuendo se convertía en un arma arrojadiza. Desde Putona hasta Guarra han sido algunos de los improperios que ha tenido que aguantar. Esta es la foto, ¿vale? Y en su descripción de la foto pone Hoy me he puesto este vestido enzapeando y he tenido que aguantar que en redes me digan Puta, zorra, putona, buscona, guarra. Se pone ese vestido porque es la única forma de llamar la atención. Y luego se va de feminista, enseña el cuerpo porque no tiene cerebro, No por enseñar carne eres mejor artista. Estos son algunos de los ejemplos de lo que aguanto hoy y todos los días. Lo siento, no me afecta, me resbala, me seguiré poniendo lo que me salga del unicornio. Me gusta mi cuerpo y lo luzco cuando yo y solo yo quiero. Basta ya de decir tonterías. Vivimos en una sociedad tan machista que me da pereza cada día tener que aclarar algo o defenderme. Eso sí, no lo haré solo por mí, lo haré por el resto de mujeres y utilizaré mi posición para darles voz a todas. Un besito muy fuerte. Pues bien, Cristina Pedroche, en esto te voy a dar la razón. Y es que es verdad, te puedes poner lo que te salga del unicornio. A ver si ahora una mujer por mostrar más o menos va a buscar más o menos sexo. O porque muestre más carne quiere decir que sea menos inteligente. No. Además, en lo que os tendríais que haber fijado, no es en el vestido y en el pronunciado escote, sino es en el pelo. O sea, ¿qué es esto? En serio, no pega el pelo con este vestido. Bueno, ni con este vestido, ni con ninguno. Así que Cristina, like por el vestido, dislike por el peinado.